Juan, muchas gracias hermano por esta explicación. Ahora vamos a hablar sobre la resiembra de una planta, a cambiarle de pote a un pote mucho mayor para que vean cómo se efectúa. Gracias Juan. Listo hermano. Amigos, aquí está esta planta, es una planta que se sembró en este pote hace un año. Ya vemos que sus raíces cogieron y ya llenaron toda su matera, entonces por esta razón vemos la necesidad de trasplantar, porque estas raíces superficiales que vemos acá, las quiero empezar a cubrir con el nuevo medio, para que estas raíces que están gruesas y turgentes, acojan todo ese fertilizante de la nueva matera. Entonces vamos a pasar, y la voy a pasar a este tipo de matera, ya que su desarrollo ha sido ejemplar. Esta es una planta que adquirimos el año pasado en vivero, son plantas que importaron de los Estados Unidos, y yo pienso que ya es hora de que sea trasplantada. Sin embargo, estamos viendo que ella en este medio, en este tipo de matera, tiene un excelente desarrollo y un muy buen futuro. Entonces aquí tengo el nombre de la planta, vamos a sacarla de la matera. Aquí vemos que la planta, todas sus raíces están muy bien desarrolladas, no vemos ninguna, absolutamente ninguna raíz con problemas, vemos que se ha desarrollado muy bien, que han colonizado muy bien la matera, y entonces aquí vamos a poner esta planta, en esta nueva matera, la volteamos, la dejamos que ella esté cómoda en su matera, ahí la vemos que queda perfecta. Entonces voy a empezar a llenarla de este sustrato, de este tamaño, un tamaño de uno y medio a dos centímetros, por toda la matera. 50% medio de pinopátula, y 50% de piedra caliza, obviamente está previamente lavada, hacemos unos golpecitos en la matera, para que el medio se distribuya muy bien, en todo el sustrato, hasta donde estaba sembrada. Mire que aquí estamos viendo las mismas raíces, que teníamos antes, pero tengo que subirla un poquito más, que de donde estaba, porque ese es el cuello, y yo necesito que todas las raíces queden tapadas. Entonces, ahí, hasta ahí, como si no le hubiera pasado nada la matera. Ahora vamos a poner un sustrato, un poquito más delgado encima, una capa, una capa muy delgada, pequeña, con el fin de, que cuando yo le eche, el fertilizante o esmocote, que es de lenta liberación, no se me lave por la matera rápidamente, cuando haya, cuando haga una aplicación de agua. Entonces, aquí, ya ponemos el esmocote, bien repartido, en toda la matera, bien repartido, y la tapamos con otro poquito de sustrato, para que ese esmocote quede cubierto, correcto. Así, ya vemos una planta, que quedó perfectamente sembrada. Ahora vamos a, a marcar la planta, entonces vamos a, yo caliento bastante este alambre, para que va a derretir, aquí en el rin de la matera, va a ser un huequito fácil, para que, sea marcada fácilmente, y nunca vaya a perder, la etiqueta, por algún motivo. Entonces, aquí ya la tengo bien amarradita, y ya la planta queda, perfectamente, marcada, debidamente marcada, rotulada, sembrada. Música Música Gracias por ver el video.